Queremos invitar a nuestro nuevo video, que nos toque un poquito la guitarra acústica que reales Esto es el Short Shade Bikini acústico Siempre invitado, que nos ha igualado Vamos a hacer un tema que es nuestro nuevo video, esta ocasión se llama Casino Shanghai Lo van para todos ustedes, un nuevo video, espero que lo pidan nuestros canales favoritos de televisión Esto es Casino Shanghai hermanos ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si fuéramos nosotros Muchas gracias, canales.